En la víspera del 8 de marzo esperábamos otro de esos vídeos de Sánchez de autobombo, en este caso rodeado de mujeres, pero hemos visto que no hay vídeo. Debe ser que no hay mujeres dispuestas a este teatrillo, ni aunque las busquen en la sede del Partido Socialista, hasta su grupo parlamentario dividido, entre los que por el día piden la abolición de la prostitución y quienes por la noche la consumen. Está claro que el 8 de marzo se ha convertido en una pesadilla para su gobierno. La bandera del feminismo, de su feminismo, tiene el mástil roto, ministra, y es así porque nunca la izquierda había hecho tanto daño a las mujeres en tan poco tiempo. Pero hablando de vergüenzas, cuéntenos qué implicaciones tiene su gobierno en la trama del Tito Berni. Se está afirmando que ha habido chivatazos para poner sobre aviso a su gobierno y a su partido antes de las detenciones. Es un escándalo que permanezcan en silencio. Los fondos Next Generation, del que usted es responsable, han estado financiando esa trama. Es un escándalo que permanezcan en silencio. ¿Y qué hay de los 15 del Ramsés? Es un escándalo que sigan en silencio. Así que esperamos su respuesta, señoría. Esperamos alguna respuesta mejor que la que dio el portavoz en el Congreso de su grupo. Le pido, por favor, que no me diga. Y a ti, ¿qué más te da? Muchas gracias. Tiene la palabra la señora vicepresidenta primera del Gobierno. Es difícil responder ante una intervención de tan bajo nivel desde todos los puntos de vista, de tan poca clase. Pero le voy a decir dos cosas muy claras. El 8M es una jornada de orgullo, de alegría y reivindicación para todos los progresistas de este país, para todos los feministas de verdad, que solamente tienen que creer en una cosa, que es la igualdad entre los hombres y las mujeres. Y es un día de particular satisfacción cuando en el Consejo de Ministros hemos aprobado un anteproyecto de ley precisamente para garantizar la paridad y la representación de las mujeres en los órganos de decisión públicos y privados de este país. Y en segundo lugar, me resulta absolutamente increíble que se atreva usted a hablar de corrupción. En el que además el Partido Popular tiene ejemplos, y a mí no me gusta nunca, nunca, entrar en él. Y tú más. Pero los ejemplos que tenemos en este momento activos del Partido Popular, de corrupción institucional desde los órganos del Estado. Corrupción relacionada con el tráfico de drogas que ha llevado a la muerte de una persona. Pero ¿cómo se atreve a hablar? ¿Y cuándo? ¿Cuándo va el Partido Popular a actuar como está haciendo el Partido Socialista con determinación para erradicar esta blacra de nuestra democracia? Senador Maroto Aranzabal. Sí, vicepresidenta. Creo que se ha trasquilado porque le han debido pasar el argumentario de los ERE. Mire, lo único que hay aquí bajo, lo bajo son las acciones de su gobierno. Un gobierno abocetadas, por cierto. Mire, no sé a qué manifestación acudirá usted mañana, pero permítame un consejo. Cuídese bien el tiro de cámara mañana en esa manifestación. No vaya a ser que se le cuele por detrás a alguno de esos que por la tarde grita no a la prostitución, pero por la tarde la noche acaba en ella. Y ya veo que también le han aplicado a usted, señora vicepresidenta, la misma ley del silencio que a todos los demás socialistas para no hablar de la trama del Tito Berni. Ministra, su gobierno, con Sánchez a la cabeza, se han convertido en un gobierno permisivo con la corrupción. Escuche bien. Permisivo con la corrupción. Ya sé que para usted esto tiene que ser duro de escuchar, pero créame, es mucho más duro para los españoles tener que aguantarlo. Muchas gracias.